Bueno, acá estoy. ¿Se vio? ¿Se vieron? Demoré menos de un minuto. Por acá estoy una vez más con usted. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que muchas personas tenemos la información inadecuada, la información incorrecta. Ok. Yo siempre les hablo en base a mi experiencia personal, ¿vale? Yo no hablo absolutamente por una segunda persona ni por un tercero. Hablo en base a mi experiencia. Ok. En base a mi experiencia personal, yo antes tenía la idea de que si yo daba una ofrenda en la iglesia, tenía la idea errónea de que los pastores de la iglesia se iban de compras, como para que ustedes me entiendan. Ok. Y llegó un momento en que dije yo no, yo no voy a dar más ofrenda, yo no voy a ser millonario ni rico a ningún padre de ninguna denominación ni a ninguna iglesia. Esa fue la idea que yo tuve erróneamente desde que estaba pequeña. Resulta ser que, les voy a aclarar algo muy importante. Yo llevo un año y cinco meses en los caminos del Señor. Años y seis meses en los caminos del Señor. Y les confieso que la primera vez que yo entré a la iglesia, si yo les digo a ustedes que a mí me pidieron un dólar, como les he mencionado antes, estaría mintiéndoles. Porque a mí no me pidieron absolutamente ni un dólar, a mí no me dijeron que si yo tenía que dar ofrenda, que si yo no daba ofrenda no era bienvenida. Absolutamente para nada. Al contrario, me acogieron, oraron por mí. Y de verdad que yo entré a la iglesia derrotada, agotada, cansada, perdida. De verdad que muy triste, ya no sentía, no sabía qué hacer ni para dónde tomar. Y a mí, por lo menos en la iglesia del triunfante, a mí me recibieron muy bien. A mí no me dijeron, tú no puedes entrar acá porque no has dado la ofrenda. Y yo no llevaba ni un dólar para dar. Ok, ahora les digo algo. Viene la parte de la aclaración. Es bíblico. Es bíblico que nosotros debemos de dar el diezmo. ¿Y por qué es bíblico? Porque todo lo que nosotros hacemos, todas las bendiciones que nos llegan, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestros viajes, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Entonces, ¿por qué no darle a Dios un poquito de lo que le pertenece? Yo tenía esta misma idea de que yo no tenía que dar ofrenda por la idea errónea que tenía desde chica y por ideas que me fueron inculcando en mi mente de que los pastores o las iglesias usaban ese dinero para cosas inadecuadas. Ok, yo les voy a decir algo. Aparte que es bíblico, aparte que le pertenece ya a Dios todo lo que nosotros hagamos en este mundo es de Él, no es de nosotros. Ustedes no saben la bendición que es dar una ofrenda. Después de tres meses de yo asistir a esta iglesia, al triunfante, yo empecé a dar ofrenda. No voy a decir la cantidad. Yo empecé a dar ofrenda, a dar ofrenda y a dar ofrenda. Y aparte, desde hoy, desde el primer día que yo empecé a dar ofrenda, yo no les puedo decir a ustedes que ha habido un día que a mí no me falte la comida, a mí no me falta mi cama, mi techo. O sea, no ha habido un día en que yo no tenga alimento en mi mesa. No ha habido un día donde yo diga, hoy no tengo para comprar esto. Desde que yo tomé el hábito como un hábito y como un principio en darle la ofrenda a Dios, mi vida se ha multiplicado en abundancia, en bendiciones, tal vez no precisamente económicas, pero de verdad que en mi casa no falta la comida. En mi casa todo está al día, absolutamente todo. A mi hijo no le hace falta absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros le damos ese 10%, ese diezmo a Dios, lo que hace Dios es que bendice nuestra ofrenda. Y aparte de bendecirlas, una vez que las bendicen esas ofrendas, Dios las multiplica en nuestra vida. De verdad, yo les juro que desde que yo empecé a tomar esto como un principio, mi vida cambió total. O sea, mi economía, yo no soy millonaria, ¿por qué no lo soy? Pero no necesito ser millonaria, ¿saben por qué? Porque lo tengo todo. O sea, tengo más de lo que en algún momento llegué a pensar que iba a tener. Paz, plenitud, tranquilidad y economía, comida. ¿Qué más puedo pedirle? Y todo por cumplir domingo a domingo dando mi ofrenda. Y le inculqué eso a mi hijo. Y todos los domingos vamos, ponemos nuestra ofrenda y la damos. Y le decimos a Dios, bendísela, por favor. Y Él la bendice. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa. Cuando llegan las iglesias, cuando ponen una iglesia en el vecindario donde ustedes vivan, Dios no bajó del cielo o no va a bajar del cielo a decir, esta iglesia es para ustedes. No tienen que pagar renta, no tienen que pagar agua, no tienen que pagar electricidad, no tienen que pagar empleados. Eso no es así. La ofrenda que nosotros damos es para cubrir gastos de alquiler, gastos de agua, gastos de luz, pago de empleados. Ahora, si el pastor o la esposa del pastor anda un bolso caro o anda un carro de último modelo o anda el último traje, el mejor diseñador que pueda existir, yo les voy a decir algo. Subirse a una tarima a dar el mensaje de Dios no es fácil. Se ve fácil, pero no es fácil. Y por ende, esas personas tienen que subirse a una tarima presentablemente. Después de que las personas, como son los pastores, hacen este trabajo de darnos el mensaje de Dios para nosotros, es un desgaste físico, mental y espiritual. Las personas terminan desgastadas. Porque yo lo he vivido cuando han orado por mí. Yo personalmente he ido a orar por personas a hospitales y quedo agotada, cansada, sin energía. De verdad que es desgastante. Entonces, como un pastor, como una persona que se sube a una tarima a dar el mensaje, no va a presentarse de una manera correcta. ¿Cómo? Deben de estar presentables. Ahora, si nosotros damos una ofrenda, nosotros no tenemos por qué preocuparnos lo que ellos hacen con la ofrenda. Nosotros, no es problema de nosotros. Nosotros ya cumplimos con nuestra tarea de cumplir, de dar la ofrenda. Lo que ellos hagan o dejen de hacer con la ofrenda, al único que tienen que rendir la explicación, es a Dios. Si ellos hacen algo incorrecto, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que ellos no le van a rendir cuenta en algún momento a Dios? ¡Claro que sí! Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Si los que tienen que preocuparnos son los que reciben la ofrenda en cómo la manejen, en cómo la distribuyen. No nosotros, nosotros ya cumplimos con nuestra tarea de llevarle el 10% a nuestro padre. Eso es lo único que tenemos que hacer. Lo demás que hagan los pastores o dejen de hacer, si se vistió, si anda el último traje diseñador, si anda el bolso Louis Vuitton, si anda el último carro del año. Ese no es problema de nosotros, ¿ok? Miremos lo que nosotros hacemos bien, no lo que los demás están haciendo. Porque a veces, por no enfocarnos en nosotros, nos desviamos por estar viendo lo que los demás hacen. No tenemos que ver lo que los demás hacen, veamos lo que hacemos nosotros. Lo que los demás hacen es problema y asunto de cada quien. Así que les dejo claro, es bíblico que hay que dar ofrenda. No es obligación, pero es bíblico. Y yo la doy con todo el gusto del mundo, vea, yo todos los viernes agarro un sobrecito, le escribo mis palabras de gratitud a Dios, echo mi ofrenda, agarro otro sobrecito con el de mi hijo, echo la ofrenda de él, igual escribo unas palabras de gratitud y las entrego. Eso, todos los viernes yo lo hago y ya lo tomé como un principio, no como un hábito, ni como algo que lo tengo que hacer, sino como un principio. Porque en realidad, al fin y al cabo, todo le pertenece a Dios, simplemente le estamos devolviendo un poquito de todo lo que Él nos da día con día. Así que no dejen de dar la ofrenda, de verdad que no dejen, de verdad que los únicos que salen bendecidos cuando dan ofrenda somos nosotros. Somos nosotros, háganlo, traten de hacerlo y verán que verdad que es así. No les estoy mintiendo, no tengo por qué mentirles. Así que espero que con este mensaje, con este video y esta aclaración, hayan quedado bien claras las dudas de ustedes en cuanto a la ofrenda o al diezmo que damos en la iglesia. Recuerden que la gloria siempre será para Dios y recuerden siempre, siempre, siempre dar lo mejor de ustedes, independientemente del lugar, situación o persona. Que si hay un mundo que no ve lo que ustedes hacen bien, allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Si usted hace bien, si usted hace mal, a Él no se le va absolutamente nada. Y no se trata de ser buenos cristianos, buenos católicos, buenos musulmanes, buenos industanes. Se trata de ser buenos humanos, ¿ok? Para eso venimos a este mundo, para ser buenos humanos. Así que nos vemos el próximo lunes con un lunes más de motivación con Josephine Garriola. Y recuerden que la gloria siempre, siempre, siempre será para nuestro Padre. Gracias.